¡Suscríbete! 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 De un amor perdido, por el cielo lleno, mi madre de este muro, cuando pienso en la mía, yo yo doy mi papuno. Cuando pienso en la mía, yo yo doy mi papuno. La hermana es un pedazo, de corazones nuevos, los hijos son las hojas, el vapor de ilusión. Y el que la tenga viva, que no quiere el abuso, y el que la tenga muerta, le sale una oración. Y el que la tenga muerta, le sale una oración.